El próximo domingo, 26 de noviembre, vuelve la Cartagena Trail, que en su undécima edición se convierte en el primer maratón por montaña de Cartagena y en el que se disputará el Campeonato Regional de Maratón de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia. Constará de cuatro pruebas, maratón, promo, marcha nórdica y carrera vertical, que se celebrarán el día 26 de noviembre y el 24 de noviembre de 2017 la carrera vertical, que tiene carácter individual. Y se rige por el reglamento de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia para esta disciplina. Un evento que, sin duda, atraerá tanto a deportistas de élite como a amateurs de toda España, referente en el mundo de las carreras por montaña, dentro y fuera de la región de Murcia. Organizada por el Centro Excursionista de Cartagena, a los que agradecemos el esfuerzo que supone acometer este tipo de eventos deportivos, así como la colaboración de la Universidad Politécnica de Cartagena, volcada en el patrocinio de nuestro deporte. Premiada en los Premios al Deporte Cartagenero 2015 como Mejor Evento Deportivo de la Ciudad, la Trail vuelve este año desafiante con un recorrido con más kilómetros y mayor desnivel, por los lugares más emblemáticos de nuestro litoral oeste. El Parque Regional, declarado zona de especial protección para las aves y lugar de importancia comunitaria con el Roldán, la Muela y Cabo Tiñoso. Tres cumbres de gran belleza y también de gran dureza, que conforman un recorrido espectacular para la vista y los sentidos del atleta. El Campeonato Regional de Maratón, con 44 kilómetros y 2.400 metros de desnivel positivo, presenta, según los expertos, una dificultad alta. La Cartagena Trail es más que una carrera, es la fusión entre deporte y convivencia, el mejor escenario para aprovechar los desniveles y diferentes texturas del terreno, que ya en la meta convierte a un día deportivo en una fiesta del deporte. Agradecer que el club organizador se mantenga en la iniciativa de la Concejalía de Deportes, de dinamizar el litoral cartagenero a través del deporte, especialmente en temporada no estacional, poniendo en valor la zona oeste y todo su entorno. A los corredores, ponerles en atención sobre las normas para realizar esta carrera sin riesgos y con el máximo disfrute. En primer lugar, darle gracias al ayuntamiento por la colaboración que tenemos con ellos y luego a todas las entidades, porque sumándolas todas me he molestado un poquito y sumamos 44 patrocinadores y colaboradores. Y bueno, la verdad es que es un gran esfuerzo para la organización coordinar todo esto a 44 entidades y aparte, pues bueno, muy especialmente a todos nuestros voluntarios, tanto los nuestros de club como así a los voluntarios de otros clubes que son los que conforman los habituamientos. Sin lugar a dudas, y siempre lo he dicho, la obligación de un club es fomentar el deporte, así rige nuestro estatuto y así intentamos cumplirlo. Por lo tanto, independientemente de que nos dé la gracia, ya digo que es nuestra obligación como club y en eso estamos. Llevamos ya 44 años de club, el año que viene cumplimos 45 y lo celebramos por todo lo alto. Y supongo que saldrá tan bien como la Cartagena Trail. La carrera vertical a última hora, por normativa de medioambiente, debido a la zona por donde nosotros disputamos la prueba, no nos han autorizado a realizarla. En una prueba que se iba a hacer el viernes por la noche y bueno, después de tratar con ellos ciertos temas, no han autorizado esta prueba. En cualquier caso, nuestra prueba principal es la maratón, luego la promo y una prueba piloto que se va a hacer este año, que es la marcha nórdica. Todo será desde el día 26, el domingo día 26 de noviembre. Y este año, como gran novedad, algo que tenemos que agradecer de nuevo a la concejalía, al ayuntamiento, es que tenemos la meta del nuevo Palacio de Deportes. Un marco incorporable para cualquier atleta o aficionado a cualquier deporte, que facilita mucho a esta organización, pues todo, todo. A nivel de infraestructura, de visión y de todo. Como bien ha indicado Ricardo, tenemos una prueba que es el maratón, campeonato regional de maratón. La Federación de Murcia ha vuelto a confiar en nosotros. Una prueba que sale de la Azoía, 44 kilómetros y un desnivel acumulado de 2.400 metros. Nosotros, por nuestras costas, no tenemos grandes montañas, no podemos competir con Pirineo o con otras sierras grandes, pero sí tenemos una cosa muy buena, y es que nuestras cotas vienen desde nivel cero hasta los 560 que tiene la muela o 460 que tiene el Roldán. Entonces, eso va sumando desniveles y realmente se hace una prueba técnica. Cuando hablo de técnica, hablo de dificultad. Y una prueba muy bella. Nosotros la llamamos la carrera con vista al mar. El 90% de la carrera va viendo el mar. El año pasado solamente hicimos maratón. Este año volvemos a hacer una prueba promo. Una prueba promo de menos kilómetros, de 18 kilómetros, con 800 metros de desnivel, con una dificultad también añadida, no por ser corta es más fácil, pero que da entrada a ese corredor amateur, a ese corredor que todavía no se quiere lanzar al maratón y quiere probarse en la montaña. Una prueba que tiene como salida y meta el Palacio de Deportes y que puedo decir que las inscripciones se acabaron al día siguiente de esa carrera. Ha tenido un llamamiento espectacular. Y, por último, la marcha nórdica. Una prueba piloto, una disciplina que está abriéndose su camino, una disciplina muy antigua en los países del norte de Europa, pero que aquí está entrando poco a poco. Y que, bueno, un vocal de nuestro club apostó por ella en nuestra prueba y va a salir adelante. Vienen corredores de Valencia, de Alicante, de Albacete. Y una prueba que visualmente tiene mucha cabida. De hecho, nosotros damos cursos de marcha nórdica durante todo el año y cada vez tenemos más gente a punta de estos cursos. Además de las pruebas deportivas, indicar que en el Palacio de Deportes vamos a tener rocódromos, vamos a tener paellas, vamos a tener música y va a ser un sitio bueno para que cualquier aficionado al deporte de montaña se acerque por allí y vea toda la infraestructura que vamos a montar allí, que va a ser muy bonita. Agradecer a la Concejalía de Deportes y al Ayuntamiento de Cartagena el involucrarse y el promocionar nuestro deporte en nuestra ciudad con otra prueba más, tan diversa como es el trail, que se suma a tantas actividades que se organizan a lo largo del año en nuestra ciudad. Al club, por ser tan valiente en organizar este tipo de pruebas, yo que he sido organizador de este tipo de eventos, sé lo que lleva consigo el tener que configurar una organización que tiene sus problemas y tiene sus intrínculis. Y, desde luego, felicitaros y animaros para que podamos cumplir no los 45, sino los 50 y hacer una superfiesta grande con un evento muy bonito. Y, simplemente ya para acabar, decir que, como no, la universidad, pues, de la mano de la Concejalía intentamos echar una mano en todos aquellos deportes que podemos y, lógicamente, pues, siempre limitados por los presupuestos públicos que manejamos para nuestra universidad, pero que seguiremos apostando. El vicerrector así lo ha manifestado en todos los apoyos y en todas las subvenciones que concede para el deporte cartagenero. Y la universidad, pues, cómo no, es un integrante más de esta ciudadanía y que seguirá apostando.